Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián Nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano la bodega es lo más sano. Onda Cero, el 100 del sureste. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Desayunos, menús, menús especiales, meriendas y carta. Degusten nuestros entrantes entre meses de la casa. Morcilla y chorizo frito. Jamón ibérico de bellota. Calamares a la romana. Chipirones a la plancha. Pulpo a la gallega. Croquetas caseras. Gambas a la plancha. Cayos a la madrileña. Pimientos asados con anchoas. Sepia a la plancha. Alitas de pollo. Mollejas de cordero lechal a la plancha. Calamares. Salteado moruno. Setas con jamón. Oreja a la plancha. Chopitos rebozados. Matrimonio de boquerones y anchoas. Mollejas de cordero. Mariscada de pocilga con productos de guijuelo 100%. Pimientos con anchoas. Especialistas en torreznos con denominación de origen. En las carnes. Churrasco de ternera a la parrilla. Entrecota a la parrilla. Costillar de cerdo a la barbacoa. Solomillo a la parrilla. Chuletón de buey a la parrilla. Paletilla o pierna asada de cordero lechal. Chuletillas de lechal a la brasa. Cabrito o cordero lechal por cuartos. En los pescados. Merluza. Dorada a la espalda. Salmón a la plancha. Bacalao a la vizcaína. Bodega climatizada con una carta selecta de los mejores vinos de España. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. No se pierda nuestros combos especiales. Combo del famoso y tradicional conejo al ajillo para cuatro personas. Con ensalada mixta más patatas fritas. Más vino de crianza de la casa por tan solo 30 euros. Combo de medio kilo de chuletas de lechal. Más ensalada mixta más patatas fritas por tan solo 28 euros. Combo de medio kilo de lomo de buey a la parrilla. Más ensalada mixta más patatas fritas por tan solo 30 euros. Combo de medio kilo de solomillo de ternera a la parrilla. Más ensalada mixta más patatas fritas por tan solo 30 euros. Postres caseros. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, naves 9 y 10 al inicio de la Avenida de Madrid en Arganda del Rey. Reservas en el 91-871-5604. 91-871-5604. En invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. El 100 del sureste, Onda Cero. En invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. La Bodega es lo más sano en invierno y en verano. En invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. ¿Qué le parece, amigo oyente? Si usted y yo en este instante nos vamos directamente hasta Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, naves 9 y naves 10 al inicio de la Avenida de Madrid. Porque ya ha abierto otra vez, después de las vacaciones, Restaurante La Bodega. Ya está abierto, ya está abierto hasta Navidad, hasta el 25 de diciembre. Abierto de par en par. Abrimos nuestra sección culinaria, nuestra sección gastronómica de la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid.com. Es donde usted nos sintoniza en el 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com. Vamos a intentar despertarles el apetito con Restaurante La Bodega. Y voy a presentarles, amigos oyentes, en conexión con La Bodega en esta hora del buen comer. Al responsable de La Bodega, que es Javier Vallejo. Querido amigo Javier Vallejo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Jorge, buenísimo día. Buenísimo día. Aquí ya con nuestro veranito, que ya ha llegado de verdad, ¿no? Pues la verdad, ha llegado, pero ha llegado fuerte. Ha llegado ya de verdad, ya hace verano de verdad, ya no hay bromas. Ya no hay bromas, ya. Ahora sí que hace calor de verdad. Pero eso en el exterior, porque dentro de La Bodega, uno, pues mire, como si estuviéramos... Un trozo de Galicia, un trozo de Asturias. La gente le preguntamos, ¿qué iros de Asturias o Galicia? Entonces ya ahí llega y entran y le colocamos a la temperatura de Galicia. La temperatura ideal. ¿Sabe usted qué restaurante La Bodega es un restaurante que tiene una terraza fenomenal? Una terraza fantástica. Y sobre todo a primera hora de la mañana y por la tarde-noche o lo escurecer. Una terraza que está llena, llena, porque ofrece calidad. Y el restaurante con una capacidad aproximadamente, don Javier, ¿para cuántos comensales? Pues Jorge, el comedor principal es de unos 80-90 comensales. En la barra puede ser perfectamente otras 30-40 personas. Y la gran terraza de verano, otros 120 personas aproximadamente. Hoy vamos a hablarles de cinco sentidos, de los cinco sentidos que tiene el restaurante La Bodega. Porque tenemos cinco menús especiales, como los cinco deditos de la mano, que se llaman menús especiales de los cinco sentidos. Hoy queremos promocionarles a ustedes uno de esos menús especiales por 55 euros, dos personas, que es el menú pulgar. Se trata de un cuarto de cabrito que está riquísimo. Ya estaría toda la vida, don Javier, comiendo el cabrito. Claro que sí, porque tenemos un buen anuncio, un buen cartel, que bueno, que lo hemos tenido antes de la confinación. Pero es que ahora lo recalcamos más todavía. Tenemos un menú, que es una manita, que hemos puesto, le hemos dado ese sentido. Pues le ponemos el menú de los cinco sentidos que puedes elegir, pues entre el pulgar, el índice, el medio, el anular y el menique. En el cual en cada dedo le podemos poner una comida, como bien tú dices, ese cabrito asado de lechal que está espectacular. Que le ponemos una ensalada mixta, una pata panaderas, postre, postre igual y cinco postres a elegir. Uno de ellos, el de la casa, que es el que yo recomiendo siempre. Así probamos un poquito todo lo que hace casa en la casa. Y el vino que se ha elegido igual. El vino, pues en el caso del cabrito, hombre, un riberita, este era muy bien. Y si no, pues un rendero de arcana también está espectacular. Porque, hombre, un blanco, un rueda, a lo mejor es que dejarle para otro tipo, para el pescadito. Por ejemplo, para el menú del pescado, para el menú palmeñique, que es el que lleva una parrilla de pescado espectacular. Y ese menú, pues que más se está trabajando, porque es a un precio muy asequible. Y a una persona sabe que con 55 euros va a comer espectacular. Le da igual que comas cabrito, que comas cochinillo, el cochinillo está sin hueso, está espectacular, espectacular el cochinillo. Lo hacemos de una manera que la gente se queda flipada. Dice, ¿cómo puede ser que me pongan este cochinillo tan crujiente, tan rico y sin un hueso? Pues así lo conseguimos hacer. Lo conseguimos de esa manera. Ese es el menú índice, el del cochinillo, ensalada, patatas panaderas, postre. Y luego es el chuletón, aunque pone 700 gramos, pero es porque hablamos de un chuletón de kilo 200, kilo 300, que se le deshuesa y se quedan 700 gramos, pero todo carne, de manera que tú te encuentras la carne cómoda va a comerte en un platito que no se te enfría caliente todo el tiempo, y lo ponemos 700 gramos, 800 gramos de carne, toda carne. Ahí es todo cortadita, troceada, para comerlo cómodamente, que no se te enfríe. Tiene un barro caliente que sale igual, espectacular, ternera de Ávila, ternera muy rica. Tenemos también otro menú, que es el menú a anular, que consiste en chuletitas, pero qué chuletitas, qué rico. Un kilito de chuletas de cordero aproximadamente, que igual para dos personas, como suele echar, pues tienen poquita carne y más hueso, pero vamos, con un kilo de chuletas, ese queda una persona, yo creo que más, con dos personas queda más que requete bien, ¿sabes? Y chuletitas con su ensalada, con las patatas panaderas, con el postre. ¿Cuatro postres a elegir o un postre sorpresa? Con un chupito de parte de la casa, y ya con 55 euros, es que uno ya sabe que vienes y vas a comer cochinillo, que vas a comer cabrito, que puedes comer un chuletón, dos personas, ponerte, vamos, ya no puedes comer, seguro, ya hay mucha gente que dice que ya no puedo, me lo llevo incluso. Pero vamos, que con ese precio vas a pagar con tu vino, con tu bebida, con tu ensalada, con tu postre a la carta, o sea, al final es lo que buscamos todo el mundo, que tampoco diga, a ver cómo termina el día. Pues 55 euros las dos personas, Jorge, 55 euros, dos personas. Ese es el menú que tenemos de los cinco sentidos, que es lo que más recomiendo yo para este verano, para comer espectacular, los cinco sentidos y la bodega. 55 euros las dos personas, pero atención, tienen que tener en cuenta que para degustar estos menús no hace falta que sea un día especial, porque estos cinco menús con los cinco sentidos de restaurante de la bodega están todos los días de la semana. Claro, decimos que nosotros no, si lo encargamos mejor, pero si no lo encargamos, venimos a la bodega, se acuerdan de nuestro, el logo, se acuerdan de lo que vendemos aquí, si nos han ido por la radio, vienen y lo tenemos todos los días, ya se me da igual un lunes, que un miércoles, que un jueves, que un viernes, que por la mañana, que por la tarde, lo estamos trabajando constante, o sea que no hay casi ni que encargarlo, si hombre, si me dices somos 40, y para que no me falle, encargarlo, sí, pero que vienen dos personas por la puerta, y en eso lo tenemos. El teléfono de reservas tenga usted siempre a mano, por si acaso, es el 91 871 5604, 91 871 5604. Estamos en fin de semana ya prácticamente, sabía, querido amigo oyente, que en el restaurante, en la bodega, los menús de fin de semana son menús de carta prácticamente, pero hechos menús, por don Javier, donde podemos degustar, pues, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, ¿no? Javier, digá, este fin de semana. Claro, porque el menú especial aquí de fin de semana, como tú bien sabes, y nuestros clientes ya lo conocen bastante bien, son menús prácticamente sacados de la carta, elegimos cinco platos, cinco primeros, cinco segundos, con postres, con bebidas, lo damos por 16.95, que sale también a un precio, yo creo, que es súper asequible para ser un domingo, que no te encuentras tanto en lugares donde poder comer un menú un domingo y prácticamente es un menú de carta. Te vas a hacer el menú y comes prácticamente a la carta. Si te vas a hacer los platos que ponemos, creo que, vamos, que comerse espectacular y a un precio increíble. La bodega, 91, 8, 71, 56, 04, en invierno y en verano, la bodega es la masa, no. Además, algo que es muy importante y que los clientes toman en cuenta es que usted va a la bodega, por ejemplo, son seis personas, y como está todo tan rico, pues pedimos mucho. Y Javier es el que dice, no, vamos a pedir lo justo y si nos quedamos con hambre os ponemos otro plato, o sea que recomienda siempre Javier pedir, pues, con responsabilidad. No, Jorge, yo me creo que lo honrado y lo que a uno le agradece cuando va a un lugar, si uno tiene que poner siete raciones para cenar a dos personas, pues vale, tendrá que poner. Pero es que mis raciones son todas bastante amplias, me pienso yo, creo, entonces yo, como sé, soy el que lo trabajo, soy el que lo sirvo, pues yo cuando una pareja me piden seis raciones le digo, no, hombre, empezar con dos y ponemos la tercera si la queréis, pero nos pidáis seis raciones, porque aquí las raciones son muy espléndidas y no os vais a comer las seis raciones. Primero empezar con dos, siempre digo lo mismo, digo, comenzar con dos raciones y luego hay tiempo de pedir la tercera o la cuarta, porque a veces mucha gente piden porque por la boca es que me apetece esto y lo otro también y lo otro también me apetece. Entonces yo veo y digo, hombre, haceme caso, y el que me hace caso porque no sale satisfecho y dice, menos mal que me has dicho que no pidiera esto o lo otro, digo, hombre, es que hay tiempo de pedirlo. Entonces yo siempre no trato de vender el más, prefiero que salga el tío que tiende contento, que no que me pida seis cosas, deje la mitad y encima la ha salido caro y encima ni se la ha comido. Entonces eso no es atender bien a un cliente, atender bien es aconsejarle lo correcto, lo normal o como tienen que ser las cosas. O por lo menos yo, mi escuela de hostelería me ha enseñado eso, vende lo tienes que vender pero que salga correcto. O sea, que cualquier cosa que sirvas en una mesa, en un plato, que te lo puedas comer tú mismo, que es lo que hoy en día hay que hacer también insistir, que cualquier cosa que pongas, que tú puedas trajer tranquilamente y decir, no, no, usted no se lo va a comer, pero yo me lo voy a comer. A usted no le gusta lo que le he puesto, pero lo que yo le he puesto está perfecto y está en perfecta comida, me lo comería yo. Yo siempre en mi casa en los platos que me lo comería yo perfectamente, el plato de esa a cualquier persona, yo le he pasado a cualquier persona con un plato y me lo comería yo, o sea, si no me lo como yo, no se lo come nadie. Pero me refiero que hay que sacarlo con la garantía como si te lo fueras a comer tú mismo. Yo trabajo con esa forma, son mis formas, es la escuela que me ha enseñado. O sea, sirve algo que siempre que te lo puedes comer hasta tú mismo. O sea, te muestra el cliente, mira, me lo voy a comer delante de ti, porque está perfecto, te puede o no gustar, eso es diferente. Un plato, una molleja de cordero, pero no la comí nunca en su vida, porque mis mollejas siempre salen espectaculares, salen buenas, perfectas. Y entonces ese es mi eslogan. Cómete, pon algo que siempre que te lo puedas comer tú mismo, que nunca tengas problemas y decime, no se preocupe, que me lo voy a comer yo ahora mismo. Entonces yo siempre lo salgo con esa garantía, como si fuera a comerlo yo mismo. ¿Sabe usted que uno de los platos estrella, uno de los aperitivos estrella, es el torrezno de restaurante de la bodega? El torrezno ese es único. ¿Mundialmente conocido? Claro, pero los hijos de los torreznos ya mucha gente tenemos, yo creo que me quedo alucinado, entre el Sancho Panza que no paran de echarme de fotos. Por eso está tan con el Sancho Panza, por todos los torrenos que se ha comido en la bodega. Están todo el día comiendo torrenos. Ya le he visto yo, le he hecho al ojo y digo, no se te ocurra comer más torrenos. Entonces, en torreno, por supuesto, el torreno, la gente echa fotos más a tanto a Sancho Panza, a Quijote que le con la puerta, como a los torrenos. Yo creo que no hay persona que le sorprende, que viene la primera vez, que le ve el plato y es que le veo que le echan siete fotos para mandárselas a todos sus amigos. Dicen, mira qué torrenos de verdad, mira qué torrenos de verdad. Entonces, claro, el torreno, los platos que tengo, estrellas, muy, que sale espectacular y muy bien, muy bien, ¿sabes? Muy bien. 91, 8, 71, 56, 04, abra usted la carta con el código QR de restaurante La Bodega y vea, pues, por ejemplo, ese jamón tan exquisito, ese queso, ese lomo, el chorizo, todo, todo está, el cabrito, el cochinillo, las chuletitas, todo en la bodega. Y abre todos los días, menos los martes. Menos los martes, que hay en casa de persona. Claro, para el día. Un colón, un café bolita, sí. Don Javier, sé que está usted liado en este instante. Bueno, nada, Jorge, lo he dicho, a ti hasta el próximo día. Y si alguno ya está de vacaciones, que lo pase, que lo disfrute, que le esperemos de vuelta, le esperamos de vuelta aquí para que deguste todo lo que le hemos comentado. Claro que sí. Gracias, Javier. Vale, hasta el próximo día, Jorge. Hasta el próximo día. Polígono San Sebastián. Al inicio de la Avenida de Madrid, si lo va a ver usted, La Bodega, Restaurante La Bodega, 91-871-5604. Escuche qué consejo les vamos a dar de La Bodega. Restaurante La Bodega, en Arganda del Rey. Desayunos, menús, menús especiales, meriendas y carta con los cinco sentidos. Deguste los cinco menús con nombre de los dedos de la mano. Tenemos el menú pulgar, un cuarto de cabrito, más patatas panaderas, más ensalada, más postre, más pan y vino. 55 euros, dos personas. Menú índice, cochinillo deshuesado, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino. 55 euros, dos personas. Menú medio, 700 gramos de chuletón, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino. Todo 55 euros por dos personas. Menú anular, chuletillas, más patatas panaderas, más ensalada, más postre, más pan y vino. 55 euros, dos personas. Y el menú meñique, parrillada de pescado, patatas panaderas, ensalada, postre, pan y vino. 55 euros, las dos personas. Vinos a elegir entre Alma, Rivera del Duero, Rueda, Rendero o Cava. Y cuatro postres a elegir o un postre sorpresa. 55 euros para dos personas. Además, invitación a dos chupitos de la casa. Restaurante La Bodega, en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, naves 9 y 10. Al inicio de la Avenida de Madrid, en Arganda del Rey. Reservas en el 91 871 5604. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Deguste nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña. Restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega, en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, nave 9, en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Onda Cero, el 100 del sureste. Recuerde, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano.